Bueno, la noticia que os quería compartir, chicos, en este vídeo, es que al final sí que vamos a poder organizar la quedada en Barcelona. Ya os he mencionado en el primer vídeo de la quedada de Burgos que me gustaría hacerlo, pero que no tengo la posibilidad ahora mismo. Entonces, todavía no voy a decir cómo, pero al final resulta que vamos a poder hacerla. Y tenemos ya una fecha fija y un lugar fijo y una hora fija. Entonces, va a ser el día 7 de septiembre a las 11 de la mañana, vamos a quedar en el Fórum de Barcelona. Como siempre, voy a crear un apartado en el Fórum donde vamos a poner más información, más detalles, o si alguien quiere preguntar algo o poner algo, pues lo vamos a hacer en el Fórum. El enlace para el Fórum está en la descripción del vídeo. Y, muy importante, dentro del Fórum me podéis encontrar por mi nombre, Julián Marinov, y sería bueno si me enviáis por mensaje privado vuestro nombre y número de teléfono, así podré crear yo un grupo de WhatsApp donde podré meter todos los contactos y así podremos comunicarnos de forma un poquito más directa, un poquito más rápida. Pero no lo dejéis de forma pública porque prácticamente cualquiera puede acceder al Fórum y no quiero que nadie vea números de teléfonos de personas por cuestiones de privacidad. Simplemente me lo enviáis por correo, no, por correo no, por mensaje privado dentro del foro y así creo el grupo. Creo que va a ser muy divertido, mucha gente me ha preguntado cuándo lo vamos a organizar, cuándo lo podemos hacer y que quieren que lo hagamos. Entonces lo vamos a organizar el 7 de septiembre, vamos a estar ahí, nos vamos a divertir muchísimo porque eso va a ser grande e intentaremos ser lo máximo que podemos y pasarlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? Entonces eso ha sido para hoy. Os dejo el enlace abajo, un poquito más de información. Espero que todos los que sois de Barcelona o cerca de Barcelona podáis venir y estar con nosotros porque esto sí que va a morar. Yo tengo muchas ganas de hacerlo y me alegro mucho de que al final sí que vamos a tener la posibilidad de organizarlo. Bueno, 7 de septiembre a las 11 de la mañana, el Forum Barcelona. Si no eres de Barcelona pero vive cerca, eres bienvenido y estaría muy feliz si puedes venir. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.